¿Qué es la Murga Salto del Churré? También con algunas cuestiones de un espectáculo que tratamos de adaptarlo a lo que va a ser el Teatro Escayola, a las dimensiones del teatro y también a la acústica del teatro. Así que, bueno, lo que quieran preguntar. ¿Cómo surge justamente que actúe en el teatro la primera Murga en actuar en este reenacer del teatro Escayola? Bueno, primero que nada, en realidad, la idea surge de que el espectáculo a nosotros nos gustó mucho, nos divierte mucho ensayarlo y hacerlo. Y era como broche de oro, digamos, para culminar lo que fue todo el laburo de ese año, presentar el espectáculo. Y surgió la posibilidad de presentarlo en el Teatro Escayola. Y consideramos que para nosotros es una responsabilidad tremenda, ya que, bueno, va a ser la primera Murga que va a cantar en el teatro. Así que, muy contentos por el desafío y por mostrar ese espectáculo, también hacer carnaval de invierno. Y que salgan las puertas del teatro para que la Murga, que es una expresión popular, tenga su lugar en el teatro. Que para cualquier artista de carnaval es importantísimo y que salga la puerta para muchos artistas más del carnaval y de toda índole. Así que, bueno, recordarles que viernes 9 de agosto, 20, 30 horas en el Teatro Escayola. Una cosa importante también es destacar las entradas. Las entradas van a estar a la venta por Ticantel. Se puede comprar directamente por la página de Ticantel. O vas a un hábitat o un repago y pedís entradas para Salto al Churré. Y la adquirís. Si no, en la boletería del teatro, en el horario de boletería. Y la entrada va a tener un costo de 400 pesos. En cuanto al espectáculo, hay que bien decir esto, bueno, van a ir matizando un poco lo que fue el espectáculo ganador con otros ingredientes. Pero bueno, ¿cómo se prepararon justamente? ¿Cómo fue preparar este espectáculo que se presentó? Sí, ayer tuvimos un ensayo general con todo lo que va a ser. Y nos quedamos como... Terminó el ensayo y nos quedamos como... Bueno, estamos pronto. Tratamos de adaptar un espectáculo. El espectáculo de 2024 es muy teatral, pero quisimos agregarle también algo del espectáculo 2022, creo que fue el espectáculo, la salida de pandemia. Y esa parte del espectáculo también es muy teatral, con luces. Y que es una canción también que a nosotros nos conmovió mucho, que fue la canción de los abrazos. Y que también decidimos, en la mitad del espectáculo, entre un bloque y otro... Ayornarla con la misma temática. Con la misma temática. Y bueno, ya te digo, ayer metimos las luces en el ensayo general, que van con otros accesorios. Y bueno, nos quedamos... Nos dejó muy contentos la hora del ensayo de ayer. Genio, Martín, ¿cuál es el cambio de la acústica desde el parque hacia lo que es el teatro? Bueno, cambia todo, porque en realidad ya las dimensiones del escenario son más chicas, son más reducidas por algo. Tuvimos que ensayar para adaptar, digamos, la puesta en escena al teatro, que es un poco más chico, más reducido. Y la acústica en el teatro es tremenda, o sea, está divino para cantar. No va a haber ningún problema de sonido allí, porque a veces cuando cantás en lugar abierto es más complejo. Ahí no va a haber ningún problema, porque ya las condiciones acústicas del teatro ya permiten que el hamburgues igual cante a cappella y se escuche. Entonces, digo, lo más, digamos, que nos llevó más tiempo fue adaptar, digamos, al espacio físico, adaptar el espectáculo. ¡Gracias!